Antonio, mozo de carga, vive atrapado en un mar de cajas. Os van a caer paquetes por aquí, pero muchos. Lo que sí es muy importante es que vayáis muy rápido, porque esto no se pone de llenado. Voy a explicarte. Aquí va Gijón, aquí va Oviedo. Entonces, Oviedo, se mira para la etiqueta. Una tiene que ir rápido, pero tiene que ser todo rápido. Ah, vale. Oviedo también. Recuerda dónde está Oviedo. ¿Uy, pero esto pesa mucho? Uy, ahora vienen muchos paquetes, ¿eh? Uy, 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 uy. La verdad que yo veo un poco mayor para supostar el trabajo que es muy cansado. Esos son viños, ¿vale? Esos no deben venir por aquí, son viños. Pues llámale encargado y díselo. Llámale encargado y díselo. Hay una cinta específica para los vinos de irregulares y nunca se tienen que ir por la rampa. Pero no puedes decir al jefe, te dice rápido, no puedes decir que no puede. Agua en la leche. Carmen, ¿qué pasa? No se puede llenar esto, ¿eh? Ya, pero es que yo soy nueva en esto, yo soy peluquera. Y no tengo ni idea de esto. ¡Uy, que se me caen los paquetes! Empiezan los primeros problemas. La jefa ha colapsado la cinta de distribución y los paquetes están cayendo al suelo, poniendo en riesgo que no lleguen en buen estado a su destino. Acuérdate que esto tiene que salir a dos y media todo, ¿eh? ¡Más rápido! Tiene que dar un poquito más de ritmo, pero si no, va a llenar ese. Pero Antonio, es que yo no puedo. Me está retrasando el trabajo y la juta va a ir atrasada.